La, 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 la Si aquí lo que sea mañana pa' volver a repetir lo que viví hoy Te busco en el colegio donde tú siempre me esperas porque soy tu baby boy Porque no te demores, que voy a hacer que te enamores Porque en mis brazos yo te quiero sentir Porque tengo mucho amor para ti Porque tú eres mi nena y yo siempre seré tu nene Con un beso te llevo a las estrellas Nunca te sientas sola que a tu lado voy a estar Tú eres mi nena y yo siempre seré tu nene Con un beso te llevo a las estrellas Nunca te sientas sola que a tu lado voy a estar Yo quiero que sea mañana pa' volver a repetir en lo que viví hoy Me busco en el colegio donde tú siempre me esperas porque soy tu baby boy Ven no te demores, que voy a hacer que te memores Porque en mis brazos yo te quiero sentir, porque tengo mucho amor para ti Porque tú eres mi nena y yo siempre seré tu nene Con un beso te llevo a las estrellas, no te sientas sola que a tu lado voy a estar Porque tú eres mi nena y yo siempre seré tu nene Con un beso te llevo a las estrellas, nunca te sientas sola que a tu lado voy a estar Escucha, esto es Juvia para vos No preguntes cómo fue que me pasó, pero de ti me fui enamorando No me preguntes yo lo sé Pero un día el destino te puso en mi camino Tu piel golpeó mi corazón fuerte Y se mueran de celos Romeo y Julieta Porque nuestra historia será eterna Princesa Princesa Tú que pones tu mundo de cabeza Le das la cura a toda mi tristeza Cada minuto me enamoro más de ti Princesa Me siente que cuando me besas Se va a mis sellos a otro planeta Cada minuto me enamoro más de ti Reúne el amor entre que te conocí Cuando pensaba que esto fuera para mí Cuando morían mis esperanzas Cuando mi suerte se agotaba Llegaste tú Mi princesa 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 Escucha Esto es Juvia para vos Está sonando con tu boom De la jo Boom, boom Prometo que si llores yo contigo lloraré Que si te falta el aire te juro te lo daré Que si en las noches sientes frío Prometo servirte a mí Yo te sentí con esta canción Desde mi corazón Pues no sé cómo explicar Que esto que llaman amor Y que mi vida llegó Cuando te vi Te arruinaste de mis sueños Tú me hiciste sentir Lo que no había sentido Y hoy estás aquí No voy a dejarte ir, veneno Princesa Tú que pones tu mundo de cabeza Será la cura a toda mi tristeza Cada minuto me enamoro más de ti Princesa Como me siente que cuando me besas Lleva mis sueños a todo planetas Cada minuto me enamoro más de ti Escucha Esto es Juvia para vos Voy un poco a poco Mi relación es una señorita Que tu piel me llama y su cuerpo me excita No te imaginé que mi hija me princesita Eso que me llama hoy que es una mamacita Y así con ver me pone mal Y se hace comportar como un animal Suspirar lo que en mi mente imaginé a todo el tiempo Por eso que mis pensamientos son violencia Señorita Pensé que la hicieron muy bonita Tenemos aquí lo que necesita Pa' que esperar la próxima ocasión Señorita Es que usted la hicieron bien bonita Tenemos lo que usted necesita Pa' que esperar la ocasión Pa' que esperar la ocasión Si usted me encanta mamacita Violento amor Violento por tu amor Baila, baila, violento Voy a probar tu cuerpo Violento amor Violento por tu amor Yo para que toda la noche me ve Será yo Señorita Es que la hicieron muy bonita Tenemos aquí lo que necesita Para que esperar la próxima ocasión Señorita Es que usted la hicieron bien bonita Tenemos lo que usted necesita Pa' que esperar la ocasión Si usted me encanta mamacita Ay que pero mamacita Mi boca me se limita Yo sé que muchos lo quieren Pero ninguno me mira Busco un par de margarita Y hacemos un par de cositas Lo que es obvio no se evita Es que eres una chiquisita Señorita Lo que pasa es que pasa El olor de tu cuerpo Y tu forma de caminar Señorita De cariño ya lo puse En el medio de la luz Y esto se tiene que dar Es que tú me escuchas Ganerones Uruguay Esto es Número para vos Voy un poco a poco Mi relación es una señorita Que tu piel me llama Y su cuerpo me excita No te imaginé Que en mi cama princesita Tu piel me llama Usted es una mamacita Y su cuerpo me pone mal Usted se comporta como un animal Mira lo que a mí me te imaginé A todo el tiempo Por eso que mis pensamientos Son violencia Señorita Es que la hicieron muy bonita Tenemos aquí lo que necesita Para que esperaba Próximo canción Señorita Explota el estadio Con esfuerzo Hace años Comenzamos un camino Nos sirvemos A la gente Que nuestros sueños Han cumplido Con nuestro propio destino Cantando con mi voz A muchos sorprendimos Esto es cumbia para vos Somos de la costa Con orgullo y humildad Arrancamos de abajo Con mucha sinceridad A la bonita Se la dijo La ponemos a bailar Tenimos la confianza Que este tema va a explotar Yo quiero Que todas las divas bailen Y con damica te digo Muelo conmigo Explota este ritmo El volumen va subiendo Las gatas ya están bailando Las bandas ya se juntaron Que flote el estadio El volumen va subiendo Las gatas ya están bailando Las bandas ya se juntaron Que tienes loco Y solo me diste un poco El mundo cambia cuando te toco De mi tú tienes control total Contigo puedo viajar a otro nivel Loco Lolo Solo me diste un poco El mundo cambia cuando te toco De mi tú tienes control total Contigo puedo viajar a otro nivel Loco su amor y seduzo Con la malicia de ponerme a sus pies De rechola el amor es fácil No hay medicina que me pueda atender Y escucha Canerones, Uruguay Esto es Jumbia para vos Así que ven A mi cuarto dale baby Motivate Para que no te olvides Que esta noche vamos a pasar muy bien Que esta noche vamos a pasar muy bien Así que ven A mi cuarto dale baby Motivate Para que no me olvides Que esta noche vamos a pasar muy bien Que esta noche vamos a pasar muy bien Tú me traes loco, y solo me diste un poco, mi mundo cambia cuando te toco De mi tú tienes control total, contigo puedo viajar a otro nivel Loco, lo, 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 y solo me diste un poco, mi mundo cambia cuando te toco De mi tú tienes control total, contigo puedo viajar a otro nivel Tú me traes loco ya de la cabeza, bebé, como los palos de los bebés Calladito de una vez, tú me traes loco ya de la cabeza, bebé, como los palos de los bebés Calladito de una vez ¡Escuchá! Canelones, Uruguay, y esto es cumbia para vos Así que ven, a mi cuarto dale baby, motívate, pa' que no me olvides Que esta noche vamos a pasar muy bien, que esta noche vamos a pasar muy bien Así que ven, a mi cuarto dale baby, motívate, pa' que no me olvides Que esta noche vamos a pasar muy bien, que esta noche vamos a pasar muy bien Me traes loco, y solo me diste un poco, mi mundo cambia cuando te toco De mi tú tienes control total, contigo puedo viajar a otro nivel Loco, lo, 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 y solo me diste un poco, mi mundo cambia cuando te toco De mi tú tienes control total, contigo puedo viajar a otro nivel Tú me traes loco ya de la cabeza, bebé Vámonos pa' donde no se ve, calladito de una vez Tú me traes loco ya de la cabeza, bebé Vámonos pa' donde no se ve, calladito de una vez Es una bandida que me ha robado el corazón La conocí bailando, ella movía sus caderas al ritmo de mi canción Es una mujer difícil de ignorar, me hizo señas pa' bailar Se puso fresca a rebullar Y me la llevé, en la disco la encontré, en la disco la besé En la disco la toqué, y ahora está loca conmigo En la disco la encontré, en la disco la besé En la disco la toqué, y ahora está loca conmigo Usted tiene dos consejos nuevos ¿De quién me estás llamando? Mami, no vayas a pensar que estoy jugando ¿Qué de verdad me estoy preparando? Para ganar esta noche me estoy abrosando ¿Qué vas a estar? ¿De quién me estás llamando? Mami, no vayas a pensar que estoy jugando Como va a ser el chico de otra mujer, y bailando en la disco Es una mujer difícil de ignorar, me hizo señas pa' bailar Se puso fresca a rebullar Y me la llevé, en la disco la encontré, en la disco la besé En la disco la toqué, y ahora está loca conmigo Es una bandida que me ha robado el corazón La conocí bailando, ella movía sus caderas al ritmo de mi canción Es una mujer difícil de ignorar, me hizo señas pa' bailar Se puso fresca a rebullar Y me la llevé, en la disco la encontré, en la disco la besé En la disco la toqué, y ahora está loca conmigo En la disco la encontré, en la disco la besé En la disco la toqué, y ahora está loca conmigo Cuatro, y dos mensajes nuevos Sé que me estás llamando, mami no bailas a pensar que estoy jugando En la disco la toqué, en la disco la toqué, en la disco la toqué Me estoy preparando, para bailar esta noche y me voy a preguntar No iré a buscar, sé que me estás llamando Mami no bailas a pensar que estoy jugando Como va a ser el chico de otra mujer, en la disco la toqué, en la disco la toqué En la disco la encontré, en la disco la besé, en la disco la toqué Y ahora está loca conmigo El exclusivo Westside México